Tres años después de la muerte de la cantante Whitney Houston, su única hija, Bobbie Christina Brown, falleció este domingo a los 22 años, tras permanecer en coma desde principios de 2015. La joven llevaba ingresada desde junio en un hospital de enfermos terminares de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, a donde fue trasladada debido al continuo deterioro de su salud. El 31 de enero había sido encontrada inconsciente en la bañera de su casa de la ciudad de Atlanta, donde los equipos de emergencia lograron reanimarla, pero su actividad cerebral quedó muy afectada. Sus allegados explicaron a través de un comunicado que Bobbie Christina Brown falleció acompañada de su familia.